La Asamblea Popular Nacional comenzó este martes su cuarta sesión plenaria del año en la que se presentó el borrador de la Ley de Supervisión para su tercera lectura ante el máximo cuerpo legislativo del país. El borrador de la Ley de Supervisión de China ha sido presentado para su tercera lectura ante el máximo cuerpo legislativo del país. El vicepresidente del Comité Permanente de la XII Asamblea Popular Nacional, Li Yanguo, habló sobre el proyecto de ley de la XIII APN. Li explicó que está previsto que esta nueva ley sirva como documento fundamental de orientación en la lucha contra la corrupción. El proyecto de ley contempla la creación de nuevas comisiones supervisoras a niveles provincial de ciudad y de distrito. Las comisiones supervisarán las agencias y departamentos estatales, investigarán los casos de corrupción como el soborno, la malversación de fondos y los abusos de poder, además de imponer sanciones administrativas y entregar los casos penales a los fiscales. El borrador añade claridad a las regulaciones del nuevo sistema de detención de China que reemplazarán al Shuangui. Se trata de una práctica disciplinaria interna del partido que aplican los funcionarios encargados de la disciplina del mismo y con la que los miembros que están siendo investigados deben cooperar en el interrogatorio a una hora y lugar establecidos. El nuevo sistema garantizará los derechos de los sospechosos detenidos con numerosas medidas. En caso de ser aprobada, la nueva ley de supervisión dará paso a una red de supervisión centralizada, unificada, autoritativa y eficiente bajo liderazgo del partido. CGTN en Español